Para el técnico de León Gustavo Matosas, el empate a tres que sacó la noche de este sábado en el estadio Morelos no le hizo el feo, sin embargo consideró que pudieron haber liquidado la serie. Nada está dicho, así que nosotros tenemos que ir a jugarnos el partido y ganarlo para pasar a la siguiente serie, sin palabras. Estamos acostumbrados a eso, el campeonato pasado recibimos una carta de la comisión de arbitraje donde se disculpaban por 11 fallos contra León que nos costaron puntos, sin embargo como hace tres semanas firmé el código de ética, no puedo hablar de este tema, espero que la gente que tiene que tomar cartas en el asunto la tome y aplique las sanciones correspondientes, por más que los puntos no te lo devuelva nadie. Bueno, Morelia lo había dicho antes del partido, es un equipo con oficio, lo tomo el resultado como un resultado que era probable y me hubiera gustado ganar porque teníamos una ventaja interesante y pudimos haber tenido una ventaja mayor, sin embargo los partidos se dan así, Morelia de local no es un equipo fácil, sin embargo creo que hoy León hizo un gran partido. El estratega Esmeralda expresó que del arbitraje poco quería hablar, ya que hace unos días firmó la carta de ética que se da en el fútbol mexicano y no podía hablar mucho, pero sí dejó a las instancias correspondientes que hagan su análisis de lo que aconteció ese sábado en el Estadio Morelos. Con imágenes de Elizabeth Ramírez de Raimundo González, desde Morelia, Michoacán, enviados en línea con Mediotiempo.com.